Llegaban a Tzadek y le decía a su marido, que Hashem te bendiga con todas las verajos de la Torada, que siempre me puedas dar de tu mano mi dinero, que llevas 120 años, muchas gracias papito. Una verdadera Tzadek, y cada vez, cada semana era lo mismo. Y la mujer cocinaba manjares, y el hombre nunca le decía gracias. Hasta que un día lo quiso despertar ella. ¿Qué le puso? Le puso un plato de pasto. Y llega de repente el hombre y dice, ¿qué es este pasto? Si yo soy vegetariano, ¿qué traes con el pasto? Ya quedó mi platillo principal. ¿Qué le dijo? Esta pasto no, ella es. Dice, ahora te das cuenta. Te he puesto grandes manjares en la vida. Y hoy te pongo pasto y te dices cuenta que es pasto. Nunca me agradeciste. ¿Con qué gusto te voy a cocinar cuando no me dices gracias? La pareja son los primeros que se tienen que agradecer todo.